Sé para ustedes que en este país hay muy poca diversidad en los medios. Visita en Europa y verán que contrasta la cierta diversidad que existe en la prensa, en la institución, en el barco pública y que hay una estabilidad a continuar que acá vamos a hablar sin número de dogma. Y se reproducen enormes frigoridades, como entendremos hasta hoy, sin ninguna base científica de la ciudad. De ahí que es muy importante llevar esta lucha a nivel, una lucha que se intenta muy brutal, en la que es muy brutal, que aquellos que estén en la línea de, o bien en los mundos universitarios o no universitarios, contrarrestes, esta enorme avalancha con la realidad de la guerra, con los atlas. Y se lo comentaba recientemente ayer, al grupo de INDIGRAWS, que es uno de los movimientos más positivos que han ocurrido en este país, y que muy amablemente me inquietan en cada esportes, estoy acostumándome a dar clases en plazas públicas de miles de tantas personas. Ya lo usagué, ya nunca había dado clases con tanta gente. Pero les animo a que hagan lo mismo, porque creo que es una vital que se levanta de esa avalancha con datos, porque si lleva la razón, y eso es lo que les decía a los hombres, si lleva la razón, veréis que al final, y eso es lo que tenéis al culo detrás de vosotros, venceréis. Bien, con esta introducción vamos entonces a analizar cuál es la situación social en España y la de los derechos humanos. Vamos. Ahora, ¿me oyen bien? Sí. Ahora, los que están ahí detrás, ¿pueden votar a alguien? No. No. Bueno. Pues entonces voy a intentar sentarme para que pueda... Me oyen bien ahora, ¿no? No. Bien. 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 Bien.